Bueno, Juanmi, lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo estás tú? Momento del equipo, bien imagino ya, ¿qué sensaciones después de esa victoria en Almería? Contento, contento, a nivel personal bastante contento, después de tener unas pequeñas molestias que le hemos puesto ya el freno, bastante contento, bastante feliz de volver a coger ritmo, de poder estar dos partidos seguidos en el once, que es para lo que trabajo y para lo que he trabajado durante todo este tiempo lesionado, para estar lo antes posible con el equipo, ayudar en todo lo posible, así que feliz también por esta victoria última que hemos conseguido en Almería, que era importante para nosotros para seguir trabajando en la línea que lo estamos haciendo, para seguir en estos puestos de arriba, que es lo que queremos. Fue un poco, Juanmi, una liberación ese partido en Almería, porque como venía es que estabas jugando el equipo bien, pero se habían escapado cosas, la Copa, la Supercopa, y además encima ese partido que os adelantáis dos veces y parecía, bueno, entiendo que le vienen a uno los fantasmas, ¿no? ¿Fue una liberación en ese sentido de dejar las malas sensaciones atrás? Bueno, sí que verá que era más mala sensación el tema de resultados, porque yo creo que el equipo estaba atravesando un momento de juego bastante bueno, sí que verá que al final si no se refleja en resultados, todo queda empañado, así que bueno, este partido con Almería, como tú dices, después de adelantar dos veces en el marcador, pues yo creo que conseguimos conseguir esos tres puntos, quitarnos esa pequeña losa de encima de conseguir una victoria fuera de casa, y como te digo, con muchas ganas y mucha confianza de afrontar el partido aquí en casa el sábado, que aquí es donde tenemos que hacernos fuerte y queremos conseguir esos tres puntos. Vosotros sois un grupo que lleváis ya tiempo juntos, ¿no? Y además cada año habéis ido a más, sois un grupo ambicioso. Yo tengo la sensación, creo que muchos políticos también, de que vosotros tenéis esa aspiración de clasificar al equipo para la Champions, que os quedasteis muy cerca la temporada pasada. ¿Es ese el objetivo, o sea, sentís en el vestuario esa ambición, esas ganas por dar ese pasito más? Bueno, el equipo está ambicioso, ¿no? Al final, bueno, llevamos tres años muy buenos entrando en UEFA, yo creo que eso es fundamental para el proyecto y para lo que el club necesita, así que estamos con muchas ganas, así que es verdad que bueno, sabemos que la liga está muy equilibrada, ¿no? Que hay grandísimos equipos que tienen grandes presupuestos, pero bueno, estamos con un gran grupo, ¿no? Con grandes jugadores que vamos a intentar pelear para estar lo más arriba posible y si puede ser en Champions, si puede ser UEFA, UEFA. Al final, pues lo que te digo, ¿no? Cada partido vamos a intentar conseguir esos tres puntos para mantenerlo lo más arriba posible. Eso es lo que te quiero decir, que evidentemente lo que tú dices, la Real está muy bien, está todo muy igualado, cuesta mucho, ganan incluso ahora dos partidos que son con equipos de abajo. Primero, ¿son claves esos dos partidos de abajo para ver, os marcáis vosotros como claves para ver para dónde tira el equipo? Y si sentís esa confianza, evidentemente después puede pasar o no, pero esa confianza de que vosotros podéis meter al equipo hecho. Sí, la confianza la tenemos, ¿no? Yo creo que lo hemos demostrado, ¿no? Yo creo que hemos demostrado que somos un grupo bastante ambicioso, que yo creo que hemos hecho las cosas muy bien, pero que también sabemos cuál es el camino, ¿no? Y el camino es trabajar mucho, hacer las cosas bien cada fin de semana para conseguir el máximo punto posible para estar arriba. Al final, lo que tú dices, yo creo que la liga está muy equilibrada, ¿no? Yo creo que ganar es muy complicado, pero sí que es verdad que, bueno, yo creo que partidos aquí en casa no solo tienes que encapar los mismos posibles, tenemos que conseguir de tres en tres y salir afuera como lo estamos haciendo. Te tengo que preguntar por la noticia de la semana, esa marcha de Antonio Cordón. Primero, si os sorprendió en el vestuario o si ya lo conocíais como el club con tiempo, y si él os ha dicho algo. Bueno, nos enteramos nosotros creo que es el mismo mañana a primera hora, pero sí que verá que, bueno, yo creo que él lo ha dicho, ¿no? Él ha hablado bastante claro, ¿no? Yo creo que, como él dice, pues se ha acabado un ciclo, ¿no? Así que, bueno, yo creo que el máximo respeto, la máxima admiración, ¿no? Y por el trabajo que ha hecho Antonio durante estos años, ¿no? Y desearle lo mejor. ¿Ha sido vosotros, que lo habéis tenido muy cerca, no? Porque nosotros desde fuera lo veíamos que siempre estaba con vosotros, con la plantilla. ¿Ha sido esa figura cercana, clave en este crecimiento que ha tenido el vestuario para vosotros, para la plantilla? Sí, bueno, yo creo que él siempre ha estado cerca del jugador, ¿no? Yo creo que desde que llegó, ¿no? Yo creo que el trato ha sido muy cercano y, como él lo ha dicho, ¿no? Yo creo que al final, pues yo creo que él ha hecho, se ha sentido que ha hecho su trabajo, ¿no? Yo creo que ha hecho un grandísimo trabajo en el club, ¿no? Con jugadores y todo el ámbito de ese, así que, bueno, como te digo, ¿no? Hay que agradecernos todo el trabajo que ha hecho y ojalá que le vaya todo muy bien. Tú eres una persona que está muy cerca, un jugador que está muy cerca de la función. Ayer cuando saltaba la noticia de Antonio Cortón, decía a todo el mundo, cuidado que Antonio Cortón, Pellegrini, viene junto, le entraba a la gente el miedo de que se fuera también o que se quisiera ir Pellegrini. Tú conoces muy bien al míster, tranquilidad para los éticos, ¿no? Sí, sí, nada, bastante tranquilo. Yo creo que el míster está muy tranquilo, ¿no? Está muy a gusto, está muy implicado en este proyecto, ¿no? Que yo creo que es un proyecto bonito y ambicioso, como te he dicho antes, ¿no? Que ojalá podamos culminar este año de la mejor forma posible. Precisamente por Pellegrini, te quiero preguntar, ¿la gente desde fuera lo ve como el líder indiscutible, el faro de este proyecto, a pesar de que vosotros tenéis muy buenos jugadores? ¿Lo sentís así en el vestuario, el líder indiscutible, el guía vuestro para este proyecto? Bueno, yo creo que el míster es una persona bastante cercana, ¿no? Yo creo que es una persona que tiene las ideas muy claras, ¿no? Y que sabe tratar muy bien con el jugador, ¿no? Al final yo creo que es una persona que te transmite mucho y con poco, pues, te cala. Así que, bueno, yo creo que él es la persona que nos guía. Al final, pues, bueno, como tú dices, después hay un gran grupo de jugadores, pero tenemos que tener esa persona, ¿no? Que nos dé esa guía. Esa figura, es por lo que te pregunto, ¿no? La gente, ya te digo, lo encumbra. ¿Sentís vosotros que con él se puede seguir creciendo? ¿Que puede llegar este Betis a lo más alto? Sí, obviamente, ¿no? Yo creo que lo hemos demostrado. Yo creo que ya mucho tiempo el Betis, ¿no? Sin entrar tres años seguidos en Europa, yo creo que de la mano en el míster y con el grupo de jugadores lo hemos conseguido aquí. Así que sabemos cuál es el camino. Al final yo creo que el camino está todo más unido que nunca. Sabemos que la manera es trabajar y hacer las cosas bien y yo creo que estamos en el camino correcto. Venía el equipo, bueno, lo decíamos, de espantar un poco los fantasmas con esa victoria en Calmería. Sale los de cordón, ayer sube un historia y Joaquín, se revoluciona a todo el mundo pensando que si retirada tal, yo supongo que eso llegaría hasta incluso al vestuario, ¿no? Porque lo mismo él no lo subió por eso y dice, oye, vaya el revuelo que se ha formado por esto. Bueno, véntelo hasta mañana, que justo lo he escuchado de fondo, pero no lo he puesto con ninguna intención. Yo creo que al final Joaquín es una pieza fundamental para nosotros, aunque quizá no esté contando con lo menudo que él querría o querría jugar un poco más, pero él sabe que es una pieza fundamental para nosotros y para este club. Los véticos dirán, Juan Mique es nuestro emblema, él convence, además tiene confianza en Joaquín, coincidió con él en Málaga, ¿lo convencería para que renovara un año más? Yo que esté aquí el tiempo que él quiera. Al final yo creo que es una decisión muy personal, yo creo que él se tiene que sentir a gusto al final, yo creo que con la trayectoria que tiene y los años de carrera, yo creo que se ha ganado el derecho a decidir, si quiere seguir un año más, dos, tres, así que ojalá que tengamos el máximo tiempo posible, porque es un orgullo. Con él coincidiste precisamente en el Málaga, Juan Mique, tu equipo, ¿sigues la situación? ¿Cómo ves al Málaga desde la distancia? Sí, la verdad que siempre lo sigo, al final me da un poco de pena, rabia a la vez, yo creo que es un equipo que, tanto por ciudad como por todo lo que genera el ambiente, es un club que se merece estar en primera, pero bueno, por circunstancias que todo el mundo sabe o todo el mundo se prevé, pues está la decisión que está, ojalá que este año, que está pasando un año complicado, pues intente mantener la categoría, que no descienda, que yo creo que sería un paso fundamental y ojalá que el año que viene, pues las cosas vengan un poco más claras, que todo se sane un poco, para que ojalá podamos ver el Málaga en primera, que es lo que creo que se merece, lo que el club de la ciudad necesita. ¿Te duele verlo así? Sí, obviamente, me duele muchísimo, como malagueño que soy, yo creo que es normal, al final estás viendo el equipo de toda tu vida, que estás pasando una situación complicada, así que bueno, ellos saben que tienen todo mi apoyo, yo creo que el apoyo de todos los malaguitas, ojalá que este año pase lo antes posible, que ojalá que no sufran, que se mantengan en la categoría, ojalá que el año que viene, pues empecen de cero y puedan escalar a esas posiciones que aún se merecen. Tú en el Betis aquí estás magnífico, pero ¿te planteas un día regresar al Málaga antes de terminar tu carrera? ¿Te das qué año? Sí, bueno, lo veo en los canos ahora mismo, sí, pero bueno, sí que verá que me gustaría, al final, pues bueno, yo creo que acabar donde tú inicias tu carrera deportiva, yo creo que es algo bonito, pero bueno, sí que verá que como te dicen, estoy ahora muy a gusto aquí en el club, yo creo que con el cariño que recibo y todo, estoy bastante cómodo, así que ojalá podamos estar aquí el máximo tiempo posible. Saliste de allí de Málaga, fuiste a Inglaterra por la Real Sociedad Guamil, yo recuerdo cuando tú llegaste aquí al Betis, que bueno, ese calvario de lesiones que sufriste, ¿se acuerda uno de eso ahora cuando ve a la afición corearte, cantarte, ¿tienes uno presente? Sí, muy presente, al final, bueno, yo creo que, ya lo he dicho más de una vez, yo creo que justo he llegado al Betis, no me había lesionado en toda mi carrera deportiva y justo he llegado aquí y tengo esa lesión, que me tiene año y medio apartado, al final, pues bueno, sí que es verdad que fue un año y medio duro porque no estaba acostumbrado a pasar ese tipo de situaciones y al final, pues bueno, revertir la situación y ver cómo la gente te muestra ese cariño y cómo yo cada semana intento volver ese cariño en el campo, pues yo creo que esa conexión, yo creo que es mutua y algo muy bonito poder saltar al vino de Villamarín y poder recibir ese calor y dejar, como ya he dicho, yo cada vez que saltas el campo voy a dar el máximo, con trabajo, con goles, con lo que sea para ayudar al equipo. En ese momento, ese año tan largo, uno llega aquí al Betis con ganas, te encuentras, te planteaste qué podía ser el final, incluso, viviste momentos muy duros. Bueno, no el final, porque al final tenía claro que salir, tenía que salir, no fuese antes o fuese después. Sí que es verdad que fue una etapa complicada porque lo que te digo, al final cuando no estás acostumbrado a pasar por ese tramo, eso de no entrenar, de ver que estás lesionada y que un día aparece y que al otro día estás peor. Al final son momentos que psicológicamente pues uno no está preparado pero sí que es verdad que por ejemplo para esta segunda lesión sí que es verdad que me ayudaron bastante al final cuando me lesiono esta segunda a ver el cambio de chip fue automático, sabía cómo me tenía que tomar esta lesión y al final pues lo he pasado mucho mejor. Hablabas tú de la afición, ¿qué significa el Betis para Guapno? El Betis, no sé, al final es algo grande porque yo creo que esa conexión que tiene esta afición con el equipo se vive en muy pocos sitios, te dirían que en ninguno porque yo creo que salir a ese campo y ver cada semana 50.000 personas que están ahí y jugar, jugamos nosotros ya en la Almería y ver que se desplaza tantísima gente, yo creo que eso es algo muy bonito y algo que se tiene que agradecer, yo creo que ellos saben perfectamente que para nosotros son fundamentales y ojalá que podamos tenerlo todo este año para ser ese jugador número 12 para ti incluso evidentemente para los jugadores la afición es increíble pero para ti esa conexión con la afición yo creo que tiene que traspasar incluso lo personal porque con cánticos, canciones, cada vez que te ven están encantados contigo es recíproco, es especial porque es lo que te digo al final pasé ese año y medio y a partir de ahí yo creo que el cariño que recibo yo creo que es inmenso al final yo creo que salir a la calle y ver como la gente te para te dice cosas yo creo que es algo muy bonito y es lo que te digo al final yo cada semana lo que intento es devolverse en el campo al final yo creo que es la mejor manera de demostrar ese cariño. Acabo de renovar como dando el mensaje del Rey ¿hay Juanmi para muchos años en el Betis? ¿sientes eso? Sí, sí, lo siento sí, claro que lo siento si no hubiésemos renovado al final cuando uno está a gusto en un sitio pues lo que quiere es continuar yo creo que tenemos un proyecto muy bonito muy ilusionante que ojalá podamos seguir manteniendo para estar lo más alto posible con el Betis. Ahora que has vuelto que tú ya te sientes otra vez fuerte con el cambio de seleccionador que se habló mucho para la selección en su momento cuando ve uno no sé si sentiste en ese momento como decía mucha gente que no se miraba al Betis porque estabas tú estaba Canales estaba Borja no sé si sentiste eso y si uno siente oye no sé si alivio pero una nueva ilusión con el cambio de seleccionador por la posibilidad de volver porque antes lo veía más difícil Bueno, yo creo que la ilusión siempre la tienes al final uno trabaja en su club para hacer las cosas bien a partir de ahí si haces las cosas bien en tu club tienes más opciones de tener esa recompensa y podrás ir a la selección sería hipócrita decirte que no lo tienes como objetivo al final yo creo que como jugador español que soy tengo el objetivo de hacer las cosas bien ojalá que tenga esa oportunidad pero esa oportunidad se gana con trabajo y eso es lo que intento cada semana para poder demostrarlo Bueno, te voy a hacer un test rapidito estas preguntas son un poquito más curiosas para que tú me digas si el Betis se metiera en Champions Juanmi se pone el pelo como Héctor Ruival no, lo celebraría muchísimo pero no otra cosa menos el pelo así ¿qué te ha dicho? ¿a qué se debe? ¿cuál es el motivo de ese pelo? Bueno, a él le gusta ese tipo de abstracto Sí, ese tipo de estilo al final yo creo que es una persona atrevida y hay que tenerlo bien puesto ¿es cierto como ha dicho Borja Iglesias alguna vez que tú escuchas tu villancico y tu canción en el vestuario ¿sigues escuchándolo? ¿eso solo era navidad? Son rumores falsos eso fue una época del año y lo puse dos veces ya a partir de ahí dice que lo pongo todos los días y te cogió Borja sí, me cogió Borja sin vergüenza oye, ¿qué significa Borja Iglesias para ti? ¿cómo lo definirías con una frase? o frase cortita ¿cómo lo definirías a él? gran persona al final yo creo que esos jugadores son de esos jugadores que crean esa conexión y esa química que te hace especial yo creo que una persona fácil de entenderse y con la que si te entiendes fuera del campo te entiendes dentro del campo muy fácil también ¿un reto que le pondrías a Borja Iglesias? ¿un reto? me gustaría que lo hiciera a ver verlo bailar sevillana ojo, ¿eh? ¿tú se lo voy a poner yo a Borja? sí, sí verlo bailar sevillana ¿se lo ponemos de aquí hasta la feria? sí es un estilo a lo mejor de música que a él no le puede llenar mucho pero lo quiero bailar quiero verlo bailar sevillana ahí queda se lo vamos a poner a Borja se lo vamos a poner a Borja lo que peor se le da a uno que tú también conoces muy bien a Sergio Canales lo que peor se le da yo creo que hacer de comer solo sabe hacer de la paella él cuando te invita a comer paella paella todo el día has puesto a cara de que está puesto algún día otra cosa es que no pone otra cosa es paella el día de su plato entonces tengo que poner también que haga otras cositas sí, vanidades esto tengo yo mucha curiosidad ¿hay alguien que le dé colleja a Andrés Guardado? mucha gente hay alguien porque cuando vemos los pasillitos siempre está Andrés llevando la iniciativa ¿hay alguien que le dé a él? sí, ya fuera del pasillo ya hay gente que le da a él hay gente que se ha sublevado sí, pero a él la asume él quiere él parece que quiere que le vengue para después trincarlo porque la afición yo siempre que pongo el entrenamiento la gente ahí está Guardado repartiendo ¿quién es el que le da guardado? Luis Felipe ¿hay alguien ahí que diga ¿este le ha puesto a comprar? bueno, fíjate en él que me lo te esperaba al otro día le pegó a Eckart ¿ojo? sí, sí por si me venía a cuento pero es lo que te digo al final Andrés es un tío que sabe hacer bien las cosas al final es otro tipo de persona que te gana y eso al final hace piña hace mucho vestuario ¿a quién definirías como el tipo duro del vestuario? ¿tienes el que...? ¿en qué sentido? las bromas el que pone las cosas clara y dice señores, ¿el que hace esto? el que manda ahí en un momento dado el que coge la rienda bueno, Andrés es uno de ellos Andrés es Claudio yo creo que la gente veterana al final Claudio tiene pinta cuando se pone serio ¿tiene que ser...? ¿quién? ¿claudio tiene pinta cuando se pone serio ¿pone firme a todo el mundo ahí? sí, son ese tipo de personas que tiene ese carácter ese arma de líder que en cierto momento pues bueno, sacarlo oye, tengo que preguntarte tengo por aquí a ver, me voy a permitir levantarme uno ve esto uno ve esta patita esta estampita cuéntame cuéntame ¿tienes allí en casa? ¿te la dan? sí, tengo bastantes en casa sí, es lo que te digo al final pues bueno el cariño que recibo diario pues algo que no se puede no se puede explicar al final cuando la gente te viene te viene esto muchas veces no sé qué decirle ¿no? porque me veo aquí en una estampita pero es algo dándole suerte cuyo me ponen tus fotos en los exámenes la que la gente me da la llevo en la maleta de los partidos pues llevará un montón entonces sí, sí, sí la tengo en un bolsillo metida y la llevo ahí conmigo oye, le dieron una foto una estampita a esta mochi me acuerdo en una semana santa la cogió bien hasta mochi se la guardó se la guardó se la metió en un bolsillo dice esto ya estás guambi que da esta suerte qué grande es guambi bueno, al final es lo que te digo que la gente te coja para darte ese cariño y ese tipo de cosas pues algo bonito y lo que te digo es de agradecer ¿de qué se siente uno más orgulloso e importante? ¿de saber que usan sus estampitas para suerte para cosas sociales la gente ahí venerándote o anunciando su renovación como el rey? yo creo que en ambas al final es lo que te digo yo creo que la gente pues bueno no sé si al final pues es su forma de expresar yo creo que ese cariño que me tienen pues al final yo creo que iniciativas como esta pues te hacen llegar ese apoyo y esa forma de animarte que yo creo que también es una forma bonita lo del rey te metiste ahí en el papel y te quedó eso cuando se hacen las cosas se hacen bien si uno es el rey tiene que se lo patar tendría que ponerme en el papel pues a mí muchísimas gracias nos vemos